Imagina, eres el típico hombre de orquesta del mundo audiovisual. Por un lado, tienes que hacer un streaming y tienes que recibir videollamadas desde Vmix. Tienes que recibir tus cámaras de tu congreso por un add-on que tienes, hacer un streaming, yo que sé, por OBS, controlar un kit de luces y un montón de cosas más. Ir de aquí para allá es un poco locura y sería fantástico poderlo tener todo centralizado en el mismo controlador MIDI para acceder muy fácilmente a simplemente las funciones que necesites. Ese software existe, se llama Central Control, te lo conté en uno de los últimos vídeos, un vídeo que se llamaba Control Simultáneo, si buscas la miniatura lo vas a encontrar muy rápidamente. Y lo interesante de ese vídeo, aparte de contarte cómo funcionaba Central Control, es que sorteamos una licencia de ese mismo software entre todos los comentarios en aquel vídeo. comentando cómo funciona, cómo utilizarían ellos Central Control. Creo que tienes una oportunidad fantástica de ganar una licencia, así que si todavía no te has inscrito en el sorteo, ves a ese vídeo, al vídeo de Control Simultáneo deja un comentario comentando cómo lo utilizarías, qué software utilizarías, qué software te gustaría controlar y así tendrás la opción de participar en este sorteo. El próximo lunes por la tarde a eso de las 4 en España vamos a hacer un sorteo y vamos a contar algunas cosas interesantes que vaya encontrando por el camino, quizás haya alguna pregunta de algún usuario y durante ese directo vamos a hacer el sorteo para que todo el mundo podáis ver a quién le toca esa licencia. Entonces, nada, simplemente me gustaría recordarte que te quedan unas pocas horas para dejar ese comentario en ese vídeo de Control Simultáneo si te interesa Central Control y te invito por supuesto a dejar en este vídeo cualquier duda que te pueda surgir y quizás podamos resolverla durante el directo. Así que nada, te invito al próximo directo que lo vamos a hacer el próximo lunes a las 4 de la tarde hora española. Venga, un saludo, dadle un jeren y nos vemos el lunes.